Música Señoras y señores, el canto es diferente Ahora la pala a las mujeres, va una mano muy caliente Música 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 Yo no sé quién dijo eso porque las mujeres siempre han podido bien Música Dígame por qué compadre Porque ellas han demostrado que cuando están arriba Lo controlan todo Música Música Ha habido buenas, malas y a pesar de todos lados Y ahora con una bujana Yo la he visto Música Lo que tiene y a solas se lo ha ganado Es porque de las épocas se han logrado El señor que la bujó al fin respaldó